Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo me oscura y se salve Yo me acuerdo de ti Y después de un sepulcro oscura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después de un sepulcro oscura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Ahí quedó el tema